Hola mujeres, bienvenidos al canal una vez más. En esta ocasión vamos a hacer unos sopes mujeres, unos sopes súper súper facilitos. Saben que no me gusta complicarme la vida. Vamos a hacer unos sopes facilitos, facilitos de carne molida mujeres. Vamos a comenzar cocinando la carne. Y vamos a sofreír un poco de cebolla y le vamos a poner un poco de ajo. Yo aquí voy a moler el ajo. Y lo agregamos. Solamente vamos a cocinarlo un poco para que no se nos vaya a quemar. Y ya vamos a colocar la carne. Estos sopes mujeres están muy muy ricos y son súper súper facilitos de cocinar. Así como cuando no tiene muchas ganas de hacer algo tan complicado, pues ahí están estos sopitos. Que son así nada más de carne molida. Bueno, colocamos la carne y así hasta que la carne esté bien cocinada. Miren mujeres, para sazonar la carne solo utilicé pimienta, ajo en polvo y un poco de sal. Es todo lo que tiene la carnita. Vamos a dejar cocinando así la carnita y de ahí vamos a pasar a amasar. Hacer la masa para nuestros sopes. Vamos a poner un poco de harina de maíz. Específicamente yo utilizo esta de la marca Maseca. Para hacer la masa es súper fácil. Vamos a hidratar la harina de maíz poniéndole agua tibiecita nada más. Poco a poquito mujeres hasta que tengamos la consistencia pues deseada. Tiene que quedarle suavecita. Ya que no se nos pegue en nuestras manos y que ya se junte toda muy bien. Es cuando sabemos que ya está lista. La consistencia tiene que quedar un poco más blanda que la mismísima plastilina. Y de ahí pues seguimos para hacer nuestros sopes. Hacemos bolitas de masa como si fuéramos a hacer una tortilla. Pero más pequeña. Y de ahí solamente hacemos la coronita o la canastita. No sé a quien le encuentren forma ustedes. Solo levantamos la orillita. Para esto yo ya estoy calentando aceite. Porque las vamos a dorar mujeres. Mientras se calienta bien el aceite. Tiene que estar bien calientito. No que esté humeando mujeres. Pero sí que esté ya bien calientito. Para eso pueden echar un poquito algún pedacito de masa. Y si ya se dora pues ya es que ya está al punto. Eso yo ya lo hice ahí. No sé si se dieran cuenta. Y pues le avanzamos. Vamos haciendo todos los sopes. Los tamaños varían mujeres. Ustedes ahí lo van a hacer a su gusto. Yo los hago así chicos. Porque pues son para mis niños. Y para mí pues yo me hago a ellos. ¿Verdad? Ustedes saben que los hijos son primero. Y pues como los hago para ellos. Pues los hago para mí también. Miren ahí están ya dorándose los sopes. Y mientras se duran pues yo sigo. Sigo haciendo los demás. Es algo súper súper fácil mujeres. Van a ver que. Lo fácil que es. Y sabroso mujeres. A mis niños les encantan. Ahí les estoy dando. Pues una vuelta. Mujeres porque como tienen canastita. No alcanzan a dorarse bien del centro. Entonces mejor les doy una vuelta. Para que se doren bien. Mujeres pues ahí están. Esos no salieron. Así tienen que quedar. Voy a preparar unos para los niños. Que solamente les voy a poner. Un poco de frijol. Y un poco de carne molida. Es todo porque a ellos. Así solamente les gustan. Así quedan. Y de ahí voy a prepararnos para mí. Ahí ya les puse frijol. Ahora les voy a poner. Un poco de carne. Les voy a poner lechuga. Que ya tenía picadita mujeres. A mí me gusta mucho mucho la lechuga. Así que. Pues le me gusta ponerle mucha lechuga. Pero es a su gusto mujeres. Le puse también un poco de crema. Eso también pues es al gusto. Y un poco de queso cortija. Molido. Y listo mujeres. Pues ahí quedaron. Si ustedes gustan. Pueden hacer una salsita picosita. Yo no la hice. Porque como es para los niños. Y para mí nada más. Entonces los niños no comen picoso. Y pues. Pues así quedan mujeres. Pero están deliciosos. Y bueno. Pues así quedan mujeres. Espero que les gusten. Y los disfruten. Bye bye.